Aventura Nortiña, dice ¡Vamos, vea! Es brinquita de brinquito Es brinquita de brinquito Me gusta mucho el baile Y no sé de brinquita Y todas las mañanas Se meten los brinquitos Rinca, brinca, como al conejito Rinca, brinca, pero no bonito Rinca, brinca, como al conejito Rinca, brinca, pero no bonito Y a la morrita le gusta mucho Ese brinquito de brinquito Ellas también lo gozan Y no sé de brinquito Pero solo le gusta Como lo sé de brinquito Brinca, brinca, como al conejito Brinca, brinca, pero no bonito Brinca, brinca, como al conejito Brinca, brinca, pero no bonito Brinca, 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 br Brinca brinca como el conejito, brinca brinca pero hazlo bonito, brinca brinca como el conejito, brinca brinca pero hazlo bonito. Ya la morrita le gusta mucho, sé brinquito, sé brinquito, ella también la gusta y no soy ni brinquito, pero solo le gusta como el conejito. Rica brinca como el conejito, rica brinca pero hasta bonito Aventura,�ulchia Rica, brinca como el conejito Rica, brinca pero hasta bonito ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Gistuis, aventura, rutina!